vaya llegamos a la semifinal tenemos a cuatro semifinalistas la alejandra la guerrera la joana las patas largas la vez y patas cortas y la marcela la gota que se rebusca vaya seguimos marcelo hubiera estado antes de hacer ejercicio no hubiera aguantado hija nadie hoy si no es cierto hoy sí ya sabe ya sabe tómela despacito hasta la mirada que hizo la cabeza no la deje descansar no la deje descansar pero ella la está dejando descansar no la deje descansar duda todavía de que le aventó marcelita 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 aquí le espera la vez que le tocaba de salvaje de la llevando de la leana de salvaje huevo choro 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 la harina la harina es como para aplacarle si ella sin harina mejor sin harina sin harina sin harina no no camarón alejandra la ale que le eche la ale que le eche el huevo la ale que le eche el huevo la ale que le eche el huevo eso es es lo que estaba hablando los tiktok de ella hacer un tiktok ahorita psi baño ya me había pasado y vos ya pues la todo el día no obviamente nos hemos divertido también así a la igual decirle que voy a bañar la mexicana se va a empezar a cocinar no haya pero hay que adelantar porque ya había a limpiar a las dos no van a tratar a castigo para quien vaya tenemos tres nada más la alejandra llegó el carrito pues yo para estar en el primer vayas vamos a ver ahora sí tenemos tres nada más todo me tirando el carrito de la casa para hacer bien vaya a la mona que otra norma quedate sentada vaya después continuamos que esto es la final casi nada pero al menos que le toque correr a la vez y te digo que la vez y la próxima pues continuemos que el show debe continuar y yo creo que va a quedar con ella no sé nadie y vaya a ver si tu oportunidad para llegar a la final de si tu oportunidad para ganarte un rojito de si es más fácil la joana por la gripe se cayó que no vino o en la que se quebró que se quebró vamos a ver ni por estar viendo el chucho es que en el hoyo que le dijeron todavía sugar dijo que había un hoyo allí pero sugar le dijo todavía que había un hoyo acuérdese que cuando uno va corriendo no amarón y no confiábamos en la vez y te queda a cierto confiábamos en esas dos te quebraste o no ay qué lástima no yo no vi por estar viendo el chucho es que lleva esperando la iba a ella no pero no mire no que cansada va a estar mire mire es que no anda cansada es que se como fue cuenta no cuenta no cuenta no cuenta no que rico entonces le pegaste sí ella no igual vestida miembros de diferente qué lástima es que es que fue porque se cayó estaba para la final hija la espina estaba para el final mamá yo pensaba para el final hija y la joana yo pensaba para el final hija y la joana si los bichos ya estaba mejor que el nec y quien pasó la primera la salida yo la confianza en otra persona yo claramente dije al menos que le toca a la vez y va a salir porque la salida es que yo estoy en la jugada ya no va a traer la chucha y abogando la cámara como otra gente yo estoy en lo que estoy y viendo yo con otro lado pero por lo menos yo tengo la cámara aquí pues pues vaya continuamos 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 vaya electricidad lo más fácil se va a ir limpia vaya quiere cambiar pero creo que no aguantemos guerrera pero es que me puede salir de aquella palabra y tengo miedo tengo miedo tengo miedo es valer caro de cierto si ya cuenta ya cuenta si cuenta si cuenta pero ya sabía no me voy a poner un vos salvo eso si así no si no dale dale viene 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 y él es que la regala y saber cómo siento cuando el barcelona se queda descalificado porque falló en penal siendo era mi favorita para la final igual vamos a contar que no entiende bicho que no es que no había llegado al 8 todavía si vaya también está bien el huevo y el primer huevo vengas aquí la sombrita primer huevo la petición de la marc de la marce que se hueva y hijo mi ley y el mosquero que anda en la cabeza permita me permita me permita me rezamos y otro pues sí pero si le da vuelta todavía todo y salgamos y salimos también la harina la quita porque en su armar le daba ya 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 y sugar hasta el 8 porque el carrito primero carrito primero auxilio 7 estaba la beca ayuda en el carrito salvavidas mire